Oye, claro que sí, pero ahora tenemos un invitado especial por aquí y por supuesto se trata de un mago, un ilusionista. Correcto. El mago Germán, bienvenido aquí a Hello. Gracias, gracias, ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente, mira, vamos a ir a seguir. Ay, 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 llegó el mago, llegó el mago. A mí no sale mucho lo del baile, pero podemos intentarlo. No, pero quiero saber, ¿qué nos traes? Pues mira, te voy a traer algo bien extraño. Te tengo que montar las servilletas y quiero que por favor elijas una de las que te guste. Ay, tengo que escoger una servilleta. La que tú quieras de esa. Y lo hago por una sencilla razón, porque mucha gente cree que los magos tienen todo preparado. Eso es mentira. Eso es mentira. Y ahí tienes una a la prueba, pues. Quiero que la abas, por favor. Vamos a abrir la servilleta. Mírameme, mírameme, tú la vas a abrir así, la vas a colocar por ahí. Ajá. Y luego le vas a colocar en el medio una firma. Trata de no romperla. Un autógrafo. Sí, 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 ponle firmas, autógrafo, lo que tú quieras. Ponle dibujos en el medio, ponle algo ahí, qué sé yo, lo que tú quieras, cualquier figura. Ponle más cosas, ponle más cosas. Estrellita, corazón. Exactamente, exactamente. Ah, jefa, en la mesa. Ahí hay un poquitito de algodón con alcohol. Sí, por favor, lo que pasa es que yo no. Partí. Bueno, vamos a hacer. Ponle, 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 ponle base. Ajá, ponle base, base, base. Ahí estamos, listo. Tranquila, es que estamos en el laburo, así que son consecuencias, son cosas que pasan. Ok, 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 me parece perfecto todo lo que le has puesto. Corazones y estrellas. Muy bien, ¿puedes despertármela, por favor? Por favor, fíjate que tú te preguntarás por qué hemos hecho esto. Y esto es muy sencillo. Esto es para dejar esta servilleta de una manera única, que nadie más tenga esta servilleta igual, a menos que tú te dediques a estar firmando servilletas de esta manera. No, yo no. Pues mira, ¿qué voy a hacer? La voy a enrollar aquí, bien enrolladita. Déjame enrollarla bien. ¡Oh! Y ahí está. Pero las servilletas son delicadas. Claro que sí, claro que sí. Pero la está rompiendo casi. Y no, no, la estoy enredando aquí un poco para que se pueda ver que ahí está tu firma, ¿ok? Ajá. Y mira lo que voy a hacer. ¡No! ¿Pero y ahora? Fíjate bien, fíjate bien. Mira, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco de fuego. ¿Bien, dulce? Ahí está. Mira lo que voy a hacer. Voy a presionarla un poco. Y míralo bien, ahí está bien quemadita que se vea. Quiero que en este momento soples. Se siente raro, lo sé. Pero mire que cuando hacemos eso, yo le hago así, que todos puedan ver ahí en casa. Míralo bien. Abrimos la mano y esto inmediatamente se recompone. ¡Oh! Pérate, espérate tú. Está intacto. ¿Cómo hiciste eso? Revísala, revísala, tómala. No, no, no. Yo estoy viendo que está intacto, pero yo acabo de ver que agarraste el pedazo que yo había escrito. Por eso, por eso. Y lo quemaste. Claro que sí, claro que sí. La idea es esta, pues sorprender con magia de verdad. Mago, ¿dónde te contactamos? Porque yo no sé qué saber. Por Instagram me puedes conseguir como el mago.ilusionista. Pero tú tienes otro truco. Claro que sí. Ahí hay más, ahí más. Claro que sí, claro que sí. La servilleta pues la puedes dejar por ahí, no importa. Mira, les voy a mostrar un juego. El juego de póker. Ajá. El juego de póker consiste en cuatro cartas. Tienen que ser iguales, ¿correcto? Ok, en este caso tenemos un póker de tres. Y quiero que lo puedan ver bien cerquita, ok. Mira, aquí tenemos picas, diamantes, tréboles y corazones. Cuatro cartas, ¿se ven? Sí. Mira que todas están cara arriba. Ok. Y el milagro va a ser este. Que cada una se van a dar la vuelta. Y tú vas a poder ver la parte de atrás de cada carta. ¿Cómo? O sea, el dorso. ¿Está bien? Mira cómo se hace. Le hago un movimiento mágico y ya está. Mira, una, dos, tres y cuatro. Se ha volteado primero, ¿cuál? La de picas. ¡Ey! O la de espadas. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Madre, echa ojo. Míralo bien, míralo bien. Estoy aquí decirlo todo, amiga. Mira, mira, le hago así. Una, dos, tres y cuatro. Se ha volteado la segunda, la de tréboles. Mira. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Mira, froto y listo. Una, dos, tres y cuatro. Se ha volteado la de diamantes. Falta la de corazones, véanla bien, mira. Le hago así. Una, dos, tres y cuatro. Míralo bien. Para que esta carta, velo bien, esta carta, la de corazones, se dé la vuelta. Solamente le hago así, mira. Uno, dos, tres y ahí va. ¿Cómo es posible? Te pregunto, te pregunto. ¿Tú te acuerdas el color de la parte de atrás? Sí. ¿Cuál era? Azul. Muy bien, pero mira lo que tengo aquí. Una, dos, tres y cuatro cartas rojas. Si no creen en la magia, mira, hay más, hay más. Míralo bien. Chasqueó así y ahora es rosada, azul, naranja y verde. Ahí está. Magia de verdad. Gracias por esos aplausos. ¡Qué lindos! ¡Bravo! Yo soy súper fan de todo esto de la magia, el ilusionismo y de verdad que eso estuvo súper cool. Gracias, gracias. Mago, recuérdame por favor tus redes para que la gente que está en casa... Punto ilusionista en Instagram. Ok. Y mira que les traigo también un reto más a los amigos que tienen que estar en casa. Esto me tiene así de un signo de interrogación. No sé cómo lo hizo. Mira, ustedes se han dado cuenta de esto que está aquí en la mesa. Ya yo decía, ¿eso qué es? Ese es un sobre Manila que tiene, ¿qué? Un signo de interrogación porque tiene un suspenso, ¿verdad? Y mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a entregar esta libreta que aquí yo he escrito nombres de youtubers. Ah, ok. Mira, por ejemplo, mira este. Aquí tienes a The Gamer. Ajá. Aquí está aquí en K-Like. Ajá. Ahí está Whatever Tomorrow. Ajá. Mira, Escorpión Dorado, Juca, Luisito Comunica. Ahí están todos. Fernan Flow, ajá, Roman Font, Alex Tienda. En fin, están un montón. Ajá. Mira lo que tú vas a hacer. Tú lo vas a agarrar y lo vas a poner en tu mano así. Y voy a obtener sus seguidores. Pero sería muy bueno. Sería muy bueno. Mira, tú vas a hacer así y sin ver para que sea todo así a la sorpresa, ¿no? Ajá. Tú vas a hacer así, lo vas a ojearlo así y te vas a detener en uno. Ok. Pero sin ver para que sea así totalmente. Ok, dale. Ok, muy bien, dale. Sin ver, si me detente en uno, detente en uno. Dale, dale. Ahí. Mira el nombre, mira el nombre. No me lo muestran a mí, mira el nombre. Ok. Ni lo digas a nadie, ¿está bien? Permítemelo. Ah. Sí, listo. ¿Ya sabes cuál es? Sí. ¿Tienes el nombre? Sí. Muy bien, ustedes no lo van a creer. Esto que está aquí es una predicción. Ok. Que quiere decir que aquí adentro está la fotografía del youtuber. No puede ser. Que tú acabas de leer y que estás pensando. En serio. No puede ser porque había un montón de páginas y el chance que haya salido la que yo agarré. Correcto, correcto. Todo esto es parte de una predicción. Atención. Míralo bien. Aquí adentro tengo la fotografía de ese youtuber. ¿Cuál es el nombre del youtuber que tú estás pensando? Luisito Comunica. ¿Quién? Luisito Comunica. Luisito Comunica. No puede ser que te hagan ni la foto. Pues mira, ustedes no lo van a creer, pero aquí adentro lo voy a sacar para que lo vean. Tengo la fotografía de Luisito Comunica cuando era bebé. Mira. Ah, pero, pero, pero. ¿Qué pasó? ¿Tienes tu celular en la mano para poder buscar el bebé? No, 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 mira, mira, yo estaba tan preparado que si por casualidad salía. Salía sin la Comunica, bebé. Guere ver tu morro, por ejemplo. Ajá. Yo estaba preparado con la foto de Guere ver tu morro cuando bebé, ahí está, mira. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿Dónde está? No, 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 no. Queremos ver el verdadero en tiempo actual. Está bien, está bien, está bien. Mira, usted había pensado en Luisito Comunica y aquí adentro no hay otra cosa que la fotografía de Luisito Comunica. ¿Cómo es posible? Magia real, magia mental, mentalismo. Uy, qué chance hay que de verdad estaba Luisito Comunica. Qué casualidad que abres, te sale eso y él. Y quiero que sepas que cuando yo estaba pasando la libreta yo dije, para aquí, no, mejor me voy a parar acá porque este, o sea, voy a darle una vez más. Quería hacer trampa. Ah, y si sacaste Luisito Comunica. Mental, wow. Claro, claro, claro. Me encanta. Poder mental, ¿no? Poder mental, claro que sí, poder mental. Oye, Mago, ¿y dónde te podemos ver? Además de las redes sociales, obviamente, o sea, tú haces eventos. Claro que sí, mira, puede ser cumpleaños, eventos sociales, puede ser invitaciones entre amigos que se la pasan muy bien, ¿me entiendes? Y también, pues, para los niños, eventos, para niños como tal, ¿no? Y en los restaurantes que ahora mismo ando por ahí en algunos que, tú sabes, pues, haciendo la magia de cerquita. Ustedes saben que aquí en Hello siempre llega el Mago, así que en este caso fue el Mago Germán, ilusionista y, madre, estuvo buena la magia, ¿no? Estuvo buenísimo, ya saben que pueden contactarlo, arroba elmago.ilusionista, ¿verdad? Correcto, correcto, claro que sí.